Si votas, Sintia Rubiano y Saman Si votas, Sintia Rubiano y Saman Si votas, Sintia Rubiano y voquemos la correntia Si votas, Sintia Rubiano y Saman Aroba de amor, aroba de amor, aroba de amor Aroba de amor, aroba de amor, aroba de amor Si votas, Sintia Rubiano y Saman Si votas, Sintia Rubiano y Saman Si votas, Sintia Rubiano y Saman Aroba de amor, aroba de amor 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 ¡Aroba, gawa! ¡Aroba, gawa! ¡Aroba, gawa! ¡Aroba, gawa! ¡Aroba, gawa! ¡Aroba, gawa! ¡One more time again! ¡Bing back on the road! ¡Los y goza, jaung-ja no es a man! ¡Los y goza! Aluba 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 Save This Alba Lets Ya no invoquemos a tus mentes y votamos, ya no me izan más A ver si explique tu cara me te digan Ya no invito a tus mentes y votamos, ya no me izan más Ya no invito a tus mentes y votamos, ya no me izan más A ver si explique tu cara me te digan Ya no invito a tus mentes y votamos, ya no me izan más Ya no invito a tus mentes y votamos, ya no me izan más Ya no invito a tus mentes y votamos, ya no me izan más Ya no invito a tus mentes y votamos, ya no me izan más Si votas en carubiano, izan más Si votas en carubiano, izan más Si votas en carubiano, invoquemos a tus mentes y votas en carubiano, izan más